hola mi gente bella soy nena de nenas manualidades y más sean todos bienvenidos a mi canal hoy haremos esta bonita cartera de gato kawaii estos son los materiales a utilizar como primer paso acá tengo listo dos formas de la cabeza de gato en el foamy color blanco y dos óvalos de cartón a continuación colocamos los óvalos de cartón en el foamy negro pegamos con silicón y vamos a recortar con la tijera esto será para la parte interior de nuestra cartera a continuación vamos a forrar con el foamy negro lo que será el rectángulo para la parte de el contorno de la cartera ponemos suficiente silicón y pegamos a continuación colocamos en color rosado el siguiente rectángulo donde va a ir en el contorno de la cartera ponemos suficiente silicón y pegamos vamos a pegar el foamy blanco sobre el cartón ponemos suficiente silicón este paso lo vamos a repetir con ambos lados como siguiente paso vamos a colocar lo que es el rectángulo en el contorno de las dos partes de la cartera como siguiente paso recortamos otro rectángulo y vamos a hacerle la decoración con tijera de línea curva para darle otro acabado como siguiente paso vamos a decorar nuestra cartera en las uniones del foamy vamos a colocarle el mesh plateado cortamos unas líneas y vamos a ir pegando con el silicón esto lo vamos a repetir con los dos cortes o los dos contornos y en la parte interior donde se ve el cartón colocamos unas tiras de foamy pegamos con el silicón para darle otro acabado vamos a recortar una tira de color negro en este caso para lo que es el colgante de la cartera la hice de 100 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho y coloque una hebillita siempre del mismo foamy para ir a hacer lo que es el ajustador de la tira también le coloque el velcro como pudiste ver que ya te había mencionado para lo que será el cierre de la cartera ahora terminamos el diseño con el plumón hacemos sus ojos nariz boca y orejas vamos a colocar dos círculos uno a cada lado en las mejillas tú puedes hacerlo con plumón en el en este caso le pondré con foamy y en la parte de las orejas en color piel bueno mi gente bella así nos ha quedado nuestra bonita manualidad acá le he hecho ya los detalles de los ojitos y de las orejas en la parte del cierre acá ya tiene su velcro como te había dicho y nos ha quedado así de su interior si te ha gustado mi gente bella regálame tu like comparte con tus amigos recuerda que puedes buscarme en las redes sociales en la cajita de información te dejo los links no olvides dejarme tus comentarios y suscríbete es gratis será hasta una nueva manualidad mi gente bella